¡Hola equipo! ¡Muy buenas de nuevo! Bienvenidos a una nueva sesión de Danza del Vientre. Espero que os gustara la clase o la sesión anterior y vamos a continuar un poquito con lo que se dejó atrás, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una continuación de la sesión pasada, la vamos a continuar aquí, vamos a seguir aprendiendo pasitos, vamos a seguir recordando la coreografía y vamos a ponerle punto y final finalizando todos esos pasos. Dicho esto, vamos a comenzar como siempre con un calentamiento para la activación corporal, así para relajar nuestras caderas y que entren en movimiento y en calor. Y comenzamos directamente con el repaso de lo que vimos en la sesión anterior muy rápidamente, así como con la coreografía y vamos ya ultimando esos pasitos que nos quedan. ¿De acuerdo? Pues nada equipo, bienvenidos un día más a Saúl Yo Me Quedo en Casa y sobre todo gracias por estar ahí detrás de la pantalla una nueva sesión conmigo. Dicho esto, ¡comenzamos! Seguimos trabajando sin material, ¿de acuerdo? No hay abanico, no hay velo, no hay nada. Así que sesión apta para todos los públicos, ¿de acuerdo? Importante eso. ¡Venga! Empezamos fuerte y comienza flexión de la rodilla, eleva la planta del pie y mueve la cadera. Eso es, relaja los brazos, cambio. Recuerda, movilidad, 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 movilidad. Eso es, tres, dos, uno. Un poquito más suave, solo despego y pelón. Sigue dándole a la cadera. Tres, dos, uno. Cambio. Tres, dos, uno. Cambio. Mámenlo. Ves. Mámenlo. Abrazo el lado. Equipo. Chupi. Vámonelo. Tres. Fíjelo. Tres, dos, uno. Pechito. Lado, lado. Ves. Suelta. Un poquito más rápido. Tres, dos, uno. Dale. Ahí va. Manitas. La peli. Arriba y la razón. Repito. Fe. 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 Suelta. Y poco cuadrado. Uno. Arriba. Dos. Abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vámonos. Eso es. Tres. Dos. Uno. Cámbialo. Ves. Sigue. Vámonos. Tres. 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 Uno. Sigue. Lepecito. Vámonos. Tres. Ahí va. Lateral. Vámonos. Tres. Tres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comienza llevando tus pies a la anchura de la cadera, toma el aire, suéltalo y suave, uno más, suéltalo y agarra tus manos por debajo. Aprieta fuertes los dedos, intenta con los hombros y tu codos, tres, dos, uno, sube, tres, y trocante hacia abajo, perfecto. Eso es, ya más. Listo, agarra tus manos a la altura del pecho y muévelo. Relaja la muñeca, un poquito más rápido. Listo. Eso es. Tres, dos, uno, suelta, va ahí. Muy bien. Tres, dos, uno, eleva brazos y moviliza. Sube los otros a las orejas y muy despacio, toma el aire alargando los dedos y suéltalo suave abajo. Precio la rodilla. Precio la rodilla. Precio la rodilla. Recupera el rodillo arriba. Arriba impulsa de nuevo. Sube, tira tus dedos, suelta el aire. Recupera. Quédate con la cadera Empuja Con un bloqueo ahí Y esto es Alarca tu brazo En fe Empuja la presa Y hacia atrás Bien Rota Cambio de sentidos Estilos Genial Equipo Sube el hombro en cadera Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Alarca tu brazo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Míralo Uno Y ahora sí Toma tu aire Suéltalo abajo Descánsalo Y recupera Muy bien equipo Perfecto Ahora sí Vamos a comenzar Con lo que dejamos Venga Vamos al lío Bueno equipo Importante En la sesión anterior En la sesión anterior Estuvimos Viendo una serie de pasos A la vez que formábamos una Una coreo ¿De acuerdo? Íbamos desglosando la coreografía Con su música La íbamos trabajando Con ella ¿De acuerdo? Y cuando se incorporaba Esos pasitos nuevos Nos centrábamos en ellos Lo veíamos tranquilamente Repitiéndolo las veces Que fueran necesarios Y ya después Lo incorporábamos con la música ¿Sí? Nos quedamos viendo la L Vimos la L simple ¿De acuerdo? Y tres de sus variantes La L doble La L con chimmy Y la L en movimiento ¿De acuerdo? Entonces Vamos a repasar Esa L Antes de hacer La coreo ¿De acuerdo? Hasta donde la dejamos ayer Para quien se haya incorporado En la sesión de hoy Y no sepa muy bien Por qué hilo tirado ¿De acuerdo? Os aconsejo que veáis La sesión Justo anterior a esta ¿De acuerdo? Para que podáis mover un poquito Los hilos E ir practicando Pero aún así Si estáis ahí Y os habéis incorporado Hace un ratito O ahora ¿De acuerdo? No pasa nada Porque vamos a repasar El pasito Que vimos Nuevo En la sesión anterior Y lo vamos a meter Con la música ¿De acuerdo? Lo que sí No me voy a parar Es en desglosar otra vez Toda la coreografía ¿De acuerdo? Hasta donde la tenemos Porque todavía Nos queda un poquito más Y quiero avanzar Para poder dejar La lista hoy Y que no se alargue Mucho más Para así La semana que viene Seguir con más cositas nuevas ¿De acuerdo? Entonces Vamos a ver esa L Y vamos a ver Sus tres variantes ¿De acuerdo? Entonces Una vez que la veamos Directamente repasamos Los pasitos Muy rápidos Que tenemos Y ya lo hacemos Con música Para avanzar Y poner fin A la coreo Porque nos queda Trabajar Un paso muy importante ¿De acuerdo? Que lo vamos a ver Dentro de esa coreografía Y que tenemos Que ensayarlo muchísimo Porque al principio Va a ser un poco complejo ¿De acuerdo? Entonces Dicho esto Repasamos La L básica ¿De acuerdo? Subimos la cadera Decíamos que la L Se formaba Exactamente Como la letra Primero Subíamos la cadera arriba Para formar Ese palito Bajábamos Para formar Ese ángulo Y por último El golpeo Hacia el mismo lado La misma cadera ¿De acuerdo? Sube Bajo Golpeo Lo mismo ocurre Con la contraria Subo Bajo Golpeo Derecha Sube Bajo Golpeo Izquierda Sube Bajo Golpeo Si lo hacíamos Con la misma Es decir Con la derecha Siempre derecha Recupero Siempre derecha Siempre recupero En el centro Para subir Arriba la cadera Un Dos Tres Recupero Un Dos Tres Recupero Un Dos Tres Recupero Mismo izquierda Un Dos Tres Recupero Un Dos Tres Recupero Un Dos Tres Y vuelve Mi cadera Al centro De acuerdo Si lo hacemos Una y una No hace falta Ni siquiera Volver al centro De seguida Impulso La cadera Arriba En vez de Volver al centro Y llevarla Izquierda Si lo hago Seguido De acuerdo Ya Desde el golpe Subo Cadera Arriba Y abajo Golpeo Subo Bajo Golpeo Directamente De acuerdo Eso Eso es Perfecto Genial Después también vimos Una de sus variantes Como fue la L Doble Es decir Una L Con doble golpe De cadera En vez de solo una Se daban dos golpes Dos De acuerdo Entonces formamos la L Subo Bajo Y doy dos golpes Un Dos Subo Bajo Dos golpes Un Dos Subo Bajo Dos golpes Un Dos Subo Bajo Golpeo Subo Bajo Golpeo Subo Bajo Y golpeo Y un último Subo Bajo Y golpeo De acuerdo Fácil ¿Verdad? Ahora que ya lo hemos ensayado Seguro que nos sale muchísimo mejor Y con muchísima más rapidez Perfecto Otra de sus variantes Que fue la que vimos Y la que incorporamos dentro de la canción De la coreografía Es la L con Shimi ¿De acuerdo? Mismo trabajo Sube la cadera Baja Y al golpear Regulo con Shimi Un Un Dos Tres Shimi Un Dos Tres Shimi Al volver De nuevo la cadena en el sitio Shimi Un Dos Tres Shimi Un Dos Tres Shimi ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vimos los brazos Los brazos trabajaban formando nuestra L Es decir, si la cadera sube Mi brazo sube Si la cadera baja Mi brazo baja Si la cadera golpea El brazo hacia donde golpea Se estira ¿De acuerdo? Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Doble Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres con Shimi Un Dos Tres Shimi Un Dos Tres Shimi 1, 2, 3, shimmy, 1, 2, 3, shimmy. ¿Sí? Genial. Bueno, un poquito más. Tercera variante de esa L. L en movimiento. Formamos igual la letra, 1, 2, 3, pero si lo hago con la derecha, es la izquierda la que gira. Siempre la derecha forma la L, 1, 2, 3, y la contraria la que gira. 1, 2, 3, contraria la que gira. 1, 2, 3, giro. ¿De acuerdo? Es decir, si hacemos L con derecha, siempre derecha forma la L, izquierda, cadera contraria, gira atrás. ¿De acuerdo? Acordaros con ese cambio del peso. Y ya tengo la punta preparada para subir la cadera. Bajar, bajar, golpear, giro. Subo, bajo, golpeo, giro. ¿Sí? Perfecto. Lo mismo ocurre con la izquierda. Si es la izquierda la que forma la L, sube, bajo, golpeo, es la contraria la que va atrás. Sube, bajo, golpeo, contraria, gira atrás. Subo, bajo, golpeo, contrario, giro atrás. Sube, bajo, golpeo, contraria, gira atrás. Y eso fue la novedad que aprendimos y que trabajamos dentro de la coreografía. Así que, chicas, chicos, vamos ahora a repasar hasta donde lo dejamos. ¿De acuerdo? Al principio eran pasos muy básicos que ya conocíamos, ¿sí? Y ya después venía la L. Entonces vamos a repasar con música todos los pasos hasta donde lo dejamos y desde ahí seguimos avanzando. Perfecto. Pues venga, vamos al lío. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Recuerda, toma el aire y golpea con la cabeza. Al frente. Y abajo. Suéltalo. Shimmy de cadera. Pechito. Y gíralo. Eso es. Shimmy. Y gíralo. Viendo. Dos. Cuadrado. Un, dos, tres, cuatro, dos. Cuadrado. Un, dos, tres, cuatro, dos. Vámonos. Un, dos, tres, cuatro, doble. Vámonos. Sigue. Vámonos. ¡Ja! Y quédate, ¿eh? Porque viene el aire con shilling. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Ja! Lleva tres. Cuatro. Seis. Y por. Gira. Un, dos. Tres. Cámbialo. Un, dos, tres. Giro. 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 Eso es. Giro. 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 Perfecto. Giro. 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 Muy requete, bien. Última repetición de trabajo hasta ahí. Recuerdo que son, durante el proceso de las L's, son ocho L's con shilling, ¿de acuerdo? ¿Dónde se comienza con la derecha? Se sigue con la izquierda. Son ocho. Y después de finalizar esas ocho, vienen cuatro L's con el giro. La primera es con la derecha, por lo tanto, la izquierda gira. Después, seguido, viene la izquierda. Es decir, la derecha gira. Y comienzan cuatro L's con shilling desde la izquierda. ¿Vale? Porque como vengo aquí con el giro, pues ya tengo mi cadera preparada para subir. Y así no descontrolo, ¿vale? Ya tengo, vengo de mi último giro y ya tengo mi izquierda preparada. Y son cuatro. ¿Vale? Pues venga, repetimos una más hasta donde tenemos y avanzamos. Repárate tomando el aire. Y uno, dos, tres, abajo, cuatro. Suéltalo. Y seis. Eso es. Gíralo. Vámonos. Suéltalo. Vámonos. Dale. Dos. Cuadrado. Un, dos, tres. Recuerda el golpeo. Hacia donde vamos. Suéltalo. Vámonos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Un poquito más. ¡Vámonos! 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 Y recuerda, vienen las tres. Uno. Dos. Tres. Son dos chiles. Cinco. Seis. Siete. Y la última. Derecha. Tira. ¡Jet! 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 Y cierra. ¡Jet! 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 Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y la última. Un, dos, tres. Eso es. Perfectísimo. Genial. Muy bien, equipo. Seguimos avanzando. Vamos ahora con un juego de manos. De trabajo de manos. ¿De acuerdo? Recordad, son últimas cuatro hiles con shimmy, donde empiezan con la izquierda. Por lo tanto, un, dos, tres, shimmy. Un, dos, tres, shimmy. Un, dos, tres, shimmy. Y la última. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer? Me voy a colocar dando un giro con mi cadera izquierda hacia atrás. ¿De acuerdo? Y me voy a colocar mirando de perfil. ¿Sí? Giro. Y me coloco de perfil. ¿Qué vamos a hacer? Un juego de manos. Voy a trasladar mi derecha, haciendo un círculo hacia adentro. Mi izquierda. Vuelvo atrás, despacito. Y por último, abro para cerrar. Repito. Círculo con la derecha, círculo con la izquierda. Hago el pequeño limbo. Abro y cierro abajo. ¿De acuerdo? Esa subida es suave. Desde la pantorrilla, que suba despacito. Repetimos. Recuerda, vienes de tus cuatro L con chivis finales. El último golpeo lo haces con la derecha. Y aprovechas, despacio, la izquierda para girar. Atrás, la derecha, la izquierda. Si quieres acompañar el movimiento, lo haces con el tronco. ¿De acuerdo? Porque la cadera se queda fija. Por lo tanto, movimiento de brazos. Trabajo. Uno. Dos. Limbo. Despacito. Abro. Caigo. Y subo. ¿De acuerdo? Y, o mejor dicho, e igual que he girado con la izquierda, ahora devuelvo a mi sitio con la derecha. ¿Sí? Repetimos. Izquierda gira. Cierro. Cierro. Limbo. Abro. Caigo. Subo despacio. Giro. Y me coloco de nuevo al centro. Y muy despacio, voy a empujar mi cadera con mi mano al lateral. Uno. Recojo. Dos. Recojo. Tres. Recojo. Cuatro. Recojo. ¿De acuerdo? Van a ser muy suave, muy despacio. Uno. Recojo despacio. Dos. Recojo despacio. Flexiona y empuja la cadera. Tres. El brazo estirado hacia el mismo lado donde vamos. ¿De acuerdo? Son cuatro. Cuatro. Y por último, para finalizar ese bloque, vamos a hacer un cuadrado. Recordamos. El trabajo del cuadrado es como un giro, pero donde vamos metiéndole movimiento. ¿De acuerdo? ¿Por qué se le llama el cuadrado? Porque realmente va formando adelante, al lado, atrás y de nuevo al lado para volver. Va formando ese cuadrado, un cuadrado. ¿De acuerdo? Pero, lo vamos haciendo en movimiento. ¿De acuerdo? Importante la contracción del abdomen y relajación de la pelvis y cadera. De ombliguito para arriba, todo contraído. De ombliguito para abajo, todo relajado. ¿De acuerdo? De ombliguito para abajo, todo relajado, todo relajado, todo relajado, todo relajado, todo relajado, todo relajado. ¿Sí? Repetimos rápido esos pasitos. Vengo de mis cuatro L, giro la cadera y derecha, izquierda, limbo, despacio, abre, cae y recupera. Tienes la derecha que gira y empuja, despacio, recupero. Dos, recupero. Tres, recupero. Cuatro, recupero. Cuadrado. Un, dos, tres, cuatro. Y si nos da tiempo, porque hemos ido un poquito más rápido, le metemos un segundo cuadrado. ¿Sí? Hay veces que entramos demasiado rápido y nos da tiempo de hacer dos. Hay veces que entramos demasiado justo y nos da tiempo de hacer uno. Vamos a ver cómo vamos evolucionando hasta ahí. Si vemos que le podemos meter dos y le metemos dos, y si no, solo uno. ¿Vale? Pues venga, hasta ahí todo juntito. A ver qué tal va. Que ya nos queda nada para seguir avanzando. Toma el aire. Y uno, dos, tres, cuatro. Suéltalo. Dale. Eso es. Gíralo. Perfecto. Gíralo. Son dos. Doble. No, no. Cuadrado. Suave. Tep. Cuidado con los golpeos. Ahora hacia la derecha. Y ahora después a la izquierda. Una más. Vamos. Un, dos, tres, cuatro. El último. El último es que nos ve. Un, dos. Tienes las n. Eso es. Sí. Tienes las n. 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 Izquierda, quedan dos, ¿vale? Vámonos, y a verlo, vámonos, empuja, recupera, y el último, cuadrado, ¡eso es! ¡Eso es equipo! Muy, 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 muy bien, un poquito más, seguimos, después de ese trabajo de mi cuadrado en movimiento, ¿vale? Que creo que con uno va bien, pero si no, ahora cuando lo enlacemos todo, vemos, ¿de acuerdo? Vamos ahora a seguir trabajando, vamos a trabajar con una L simple, 1, 2, 3, golpeo, 1, 2, 3, golpeo, y además que la música nos la va a ir marcando perfectamente para que la vayamos haciendo con gusto, tranquilo, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, golpeo, 1, 2, 3, golpeo, 1, 2, 3, golpeo, 1, 2, 3, golpeo, ¿sí? Bien. El pasito que vamos a trabajar ahora viene con movimientos al frente, es un pequeño chassé, ¿de acuerdo? Con un mambo, es decir, vamos a golpear, y doble golpeo, golpeo, pis, pis, y mirad, el truco está en que si golpeo primero, perdón, en que si avanzo primero con la derecha, el primer golpe es derecha izquierda, y ya tengo izquierda preparada para golpear, ¿de acuerdo? Derecha, izquierda, 1, derecha, izquierda, ¿vale? Siempre al contrario, si avanzo con la derecha, golpeo, 1, 2, izquierda, izquierda, 1, 2, derecha, 1, 2, izquierda, 1, 2, avanzo a la derecha, golpeo, la izquierda, y muevo la derecha, ya tengo, se cambia de peso, cuando yo voy al frente, llevo la cadera conmigo, un, dos, tres, 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 ¿de acuerdo? Mi brazo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer nuestras en el simple. 1, 2, 3, despacio. 1, 2, 3, despacio. Y vamos a estar atentos porque la canción nos va a decir en qué momento pisamos y golpeo. Pisamos, golpeo. ¿De acuerdo? Venga, vamos a repasar ese trocito. Este trocito nada más, desde donde le animo a los brazos. ¿De acuerdo? Tira. Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sube. Vámonos. Eso es. Eso es. Quedan dos. Recupera ahí. Y trabaja el cuadrado. Vámonos. Uno más. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Doble ahí. Un, dos. Un, dos. Son ocho. Y equipo, mambo. Uno. Un, dos. Un, dos. ¿Habéis visto que tenemos tiempo para trabajar nuestra L tranquilamente con esa L doble? ¿De acuerdo? Una L simple que termina en el doble golpe. Son ocho. ¿De acuerdo? Comenzando con la derecha. Y después tienes un chasse con mambo. ¿De acuerdo? Y un final donde hay un pequeño golpeo de cadera sin que llegue a ser chimi. Es balanceo rápido. Derecha recoge dos. Izquierda recoge golpe. Un, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. ¿De acuerdo? Venga. Pues lo vamos a hacer hasta ahí porque ya... Uy. Porque ya... Vaya por Dios. Que se nos ha ido. Eso. Lo que comentaba. Vamos a hacerlo hasta ahí. ¿De acuerdo? Incluido todo el conjunto de la coreo con música porque ya lo vamos a hacer hasta ahí. Así que toma la línea. Vale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Suéltalo. Suéltalo. Vámonos. Sigue. Combinación de cadena y pechito. Tres. 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 5, 6, 7, 8, guíralo, 1, 2, 3, guíralo, y pierna, gira, eso es, 4, 1, 2, 3, guíralo, sube para mí, despacito, y, que era la última, aguántalo ahí, y prepara para hacer tu cuadrado derecho, vámonos, 1, 2, y más 4, quedan más, última, ya sé, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, de nuevo nos ha pillado un poquito el toro, de nuevo estamos un poquito apurados, nos falta nada, los últimos segunditos, pero necesitamos tiempo para trabajar el paso que nos queda, porque es el shimile en movimiento, entonces es un paso complejo que vamos a requerir de equilibrio, ¿de acuerdo? y necesito que trabajemos antes ciertas cositas, antes de trabajar, entonces si os parece, vamos a dejar la clase de hoy aquí, antes de meterme en esa parte final que nos queda y lo vamos a hacer, nos vamos a despedir repitiendo la coreografía hasta donde la tenemos, repito, la clase que nos queda, ¿de acuerdo? la siguiente sesión, finalizaremos con ese final ya y trabajaremos a fondo el pasito que nos queda, es que es un paso un poco que hay que interiorizar y hay que trabajar mucho porque si ya de por sí el shimile nos puede parecer complejo porque hay gente que dice, es que a mí se me muevo todo el cuerpo, entonces imaginaros cuando ya trabajemos ese shimile en suspensión, ¿de acuerdo? con elevación de punta y moviendo, ¿de acuerdo? lo que sería todo, entonces hay mucho trabajo y no quiero meterme para dejaros a la mitad, entonces prefiero cortar aquí, repetimos una vez y nos despedimos, ¿de acuerdo? pues venga equipo, ánimo, así os tengo enganchado un poquito y para la siguiente, seguimos trabajando, venga, toma la cabeza, eso es, dale, uno, dos, tres y bajo, suéltalo, shimile la cadera, lechito, eso es, gíralo, muy bien, eso es, ya lo suave, vámonos, al otro lado, doble, dos, cuadrado, yes, vas, vámonos, eso es, gíralo, un poquito más, uno, dos, tres y el último, prepara tu cere, con shimile, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, derecha, gira, izquierda, cuatro, dos, tres, y la última, vámonos, recuerda, atrás, abres, baja, recoge, suave, sade, atrás, y empúcalo, recupera, ex, ex, perfecto, controla el abdomen, y cuadrado, uno, dos, uno, uno, dos, tres, dos, tres, y la última, equipo, ya sé, dos, Dos. Muy bien. Ahora sí, lo dejamos aquí por hoy. Os espero el próximo día para trabajar ese final y ese shimile movimiento. Gracias y hasta pronto.